¿Y por qué se produce el aislamiento, doctor? Cuéntenle a los mendocinos. No, el aislamiento es una cuestión protocolar y de prevención también. Es porque en el día sábado de la mañana, en el hospital, mantuvimos una reunión por unos problemas del hospital, una situación del hospital, con dos personas, con el aislamiento de protección, la distancia social y todo lo recomendable, pero resulta que una de esas profesionales, el día domingo comenzó con sintomatología, se hizo un hisopado y el lunes dio positivo. Bien. Ah, por esta situación entonces se decide el aislamiento suyo y de otros profesionales del hospital. No, 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 otros profesionales no, es otro, una persona más del personal que eran los que estábamos en esa reunión. Venía la discusión de que si era contacto estrecho o no, la verdad que no me convencía mucho, bueno, por los momentos que estamos viviendo la actividad dentro del hospital, de conservar un aislamiento, pero más para respetar las normas y ser coherente con todo esto. Sí, con los protocolos que, claro, que son conocidos. Doctor, ¿cuál es la situación del hospital en sí? Porque sabemos que son hoy por allí los lugares, ¿no?, más complicados con respecto a coronavirus, y bueno, no solamente por los pacientes, sino también por los profesionales. ¿Cuál es la situación del perrupato? Sí, el perrupato hasta ahora venimos paliando la cosa y venimos brindando el mismo servicio desde el comienzo. Sí. Bueno, hay actividades diminuidas, en cirugías solo hay urgencias, y bueno, y tratando de mantener siempre parte o lo que se pueda de distintos servicios en su domicilio, hay servicios donde se puede generar un ritmo de estos 14 y 14, o 7 y 7, por lo menos. Hay otros en los que no, porque sabemos a veces el déficit de recursos humanos que hay en la zona. Pero bueno, así lo venimos llevando. Digo, ya pasamos este foco que tuvimos en neonatología. Bueno, ya eso está refuncionalizado nuevamente, así que trabajando a pleno, y bueno, y muy ocupados en el tema de la gestión de camas, ¿no? Sabemos que este incremento de casos es lo que un poco también se estaba esperando, y creemos que vienen los peores 20 días, ¿no? Es lo que ha demostrado en el mundo esta pandemia. Así que bueno, tratando de poder sostener servicios y poder brindar a la gente la atención que necesite. Totalmente. ¿Doctor, usted fue hisopado? No, no. No. No, no. No hace falta. Por protocolo debería ser, creo que entre viernes y sábado, tocaría por los días supuestos del contacto. Bien. De tener sintomatología antes, debería avisar y se hizo para allá. Pero la verdad que hasta ahora estamos todos bien, sin síntomas, y bueno, pasando esto que se hace difícil estar en la casa, es como le digo, es ver el partido del banco de suplentes. Claro, totalmente. No, 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 ni muy ansiosos. Doctor, por sí o por no, para hacer un ping-pong rápido porque tenemos poco tiempo, aquellos que presentan síntomas, ¿los dejan internados o no vuelven a la casa con el aislamiento hasta que esté el hisopado? A ver, no es por sí o por no, porque tiene situaciones y tiene matices. Hay personas con sintomatología que se internan para hisopar inmediatamente, y hay otros que, de acuerdo al cuestionario, la anamnesis que se hace, se los deriva a su casa para esperar un tiempo o tener los síntomas más concretos. Pero es así. ¿Es por el tema de la cantidad de camas que tiene hoy el hospital y en terapia cuántas tienen ocupadas? No, no hay problema de camas. Esto también se ha ido viendo a decir, bueno, hay muchos hisopados que se creía preventivos, y la verdad que no ha resultado porque dan negativo y nadie quiere decir que estemos incubando y dentro de dos días seamos positivos. Claro. Entonces, por eso en mis circunstancias, por ejemplo, bueno, se sospecha de un contacto, tendré que estar aislado, si hago síntomas me van a hisopar, y si no, esperar el tiempo provincial, que generalmente es una semana, donde debería ya haber incubado y sería más exacto el hisopado, porque si no vamos a tener muchos negativos y una falsa sensación de tranquilidad. Totalmente. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, esperemos que siga así, que no tenga síntomas, que no aparezca nada y que, bueno, prontamente vuelva a sus actividades.